¿Qué es la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral? Queridos hermanos, estoy haciendo primero un pequeño resumen de cosas que ya vimos, pero es una problemática tan importante esta que creo es necesario ir abordando cada vez más en profundidad. Yo no pretendo hacer un curso ni editar cátedras, sino que invitarlos a reflexionar juntos. Lo que pasa es grave, es grave porque toca al hombre, a la sociedad, a lo más nuestro. Y el padre Quinti lo planteó desde el inicio, un cambio de época. Estamos en medio del cambio de época y nosotros estamos llamados, por ser cristianos y por ser shuntatianos, a ser protagonistas del cambio, no personas que simplemente dictaminen sobre lo que está pasando o sean opinólogos, nos interesa ir más a fondo. Nombramos cinco campos en los cuales se manifiesta este cambio. El primero, que es el más conocido quizás, abordado, es el campo sociopolítico-económico. Es un mundo, caracterizado por una llaga muy fuerte, que es la injusticia social, por la pobreza. Porque muchos no tienen dónde vivir, ni cómo vivir, ni qué comer. Es un mundo que ha discriminado de una injusticia donde pocos tienen mucho, y muchísimos, tienen muy poco, para vivir, para vivir dignamente. No quiero ahondar, le digo, no es la idea ahondar, pero basta con mencionar ahora para ustedes las problemáticas que están candentes en todos lados. Piensen en el mundo político, las controversias que hay en el mundo político, la dificultad de encontrar un acuerdo. Nosotros nos movemos en un mundo de extremo, o derecha o izquierda, o extrema izquierda o extrema derecha. Y por ahí todos los gamas posibles, hemos hecho todos los experimentos. Dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda, gobiernos, como, a ver, digamos, para poner un ejemplo nomás, el de Maduro, como el de Trump, o el de Argentina, o el de Chile. Hemos hecho todos los experimentos, yo no creo que haya, ¿qué se puede hacer todavía? Y las propuestas muchas veces van en regreso a alguna de estas experiencias que nos han dado resultado. Se ve que hay aquí un desafío de creatividad tremendamente grande. Los católicos no hemos sido capaces de dar una respuesta. En los libros, en lo que la Iglesia propone, está todo claro. Pero cuando llegamos a la práctica, a la política, a la acción concreta del gobierno, la cosa cambia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Piensen ustedes que si nosotros nos abordamos, voy a nombrar solo un problema, que es clave en mi gusto. El ejercicio y concepción de la autoridad. Tenemos autoridad en el mundo de la empresa, del trabajo, tenemos autoridad en los políticos, tenemos autoridad en el gobierno, por todas partes tenemos autoridad. La sociedad funciona en base a autoridad. ¿Y cómo es esa autoridad? ¿Cómo se ejerce, cómo se concibe la autoridad? ¿Cuánto abuso de autoridad ha habido desde las dictaduras de derecha o de izquierda o lo que sea? O en los partidos políticos, en el mundo del trabajo. Abuso de autoridad. ¿Quién cambia la autoridad? Queremos cambiar la cosa para que sea mejor, pero no abordamos suficientemente. Dice, tenemos que cambiar de políticos. Pero el político tiene un tipo de autoridad y es el que hay que cambiar, igual que el empresario o el jefe de X cosa. El padre Quintene se juzgó por el cambio de la autoridad. ¿Cómo la concibe? Sería largo. No es la idea de meternos ahora. Me acuerdo que en el libro este de Carisma de Schoentat abordé más detalladamente lo que es la concepción del padre Quintene de la autoridad. ¿Cómo educamos a verdaderas autoridades según la imagen de Cristo? No es algo etéreo, es algo muy concreto. ¿Cómo tiene que ejercer su autoridad el empresario, el jefe del departamento, de la empresa o lo que sea? ¿Cómo tiene que ser esa persona? ¿Qué actitud tiene que tener? Puede nombrar simplemente así, a la ligera, digamos, algunas cosas. Tiene que ser coherente, tiene que tener un contacto positivo con su cliente, conocerla, escucharla. Tiene que trabajar en equipo, tiene que concebir su autoridad como un servicio, etc. Podríamos nombrar otras cosas más. Pero ¿cómo lo educamos a esa persona? ¿De dónde va a salir del aire? Porque decimos que hay que cambiar esta autoridad que actúa mal y la cambiamos por otra que también actúa mal. Obvio. ¿Se dan cuenta? Les planteo este problema para que lo pensemos más a fondo. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? ¿Dónde empezamos a cambiar la autoridad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué ha planteado? Vamos a seguir con otros aspectos después.